Ahora vamos a inspirarnos con una historia que quiero presentarles. Es de una puertorriqueña muy valiente. Ella ha pasado por situaciones terribles y hasta sobrevivió un cáncer de garganta. Pero ahora vive un renacimiento. Y aquí en Casa con Telemundo pudimos realzarlo con unos toquecitos. Conozcamos a Marilyn Vázquez. Hay personas que necesitan tocar fondo para renacer como el ave fénix. Es un honor haber sido testigos y hasta cómplices en un momento tan especial en la vida de Marilyn. Gracias por estar dispuesta a contarnos tu historia porque la verdad que inspira. Sé que fuiste adicta a las drogas por 20 años. Cuéntame un poco de tu historia. Sí, yo fui adicta por 20 años. Fue muy duro. Mi adicción comenzó en Nueva York. Yo era muy joven, tenía como 17 años. ¿Cómo hacías para poder mantener el vicio? Lo que tuve que hacer para mantener mi adicción fue vender mi cuerpo. Me prostituí en las calles. Y así era que pagaba por mis drogas, robaba. Durante su adicción, Marilyn se hizo madre de tres hijos. Todos fueron separados de ella hasta que llegó a su punto más oscuro. ¿Cuándo es ese momento en que decís, ya, ya no puedo más con esto, ya tengo que tomar una decisión de recuperar mi vida? Casi muero quemada. Se encendió una pequeña choza que nosotros habíamos hecho de madera. Y dejé una vela encendida y la vela consumió todo. Yo estaba bien drogada, hacía días que no dormía y yo estaba inconsciente. Pero ahí fue donde yo tomé la decisión. O vivo el resto de mi vida así como yo estoy, tan miserable, sin propósito. O me esfuerzo y salgo y hago algo de mi vida en lo que me queda de los años. Marilyn ha estado sobria por casi 10 años. Se reconectó con sus hijos y está lista para un nuevo look. Así es que la llevamos a Gina Cure Salón para una transformación. Ok, Gina, ¿qué le vas a hacer a Marilyn? Bueno, Marilyn, lo que le voy a hacer aquí es a darle un poquito de forma a su pelo, que tiene muy bonitos curls, y aclararle un poquito el color para darle un poquito más de suavidad a este rostro tan bello que tiene. ¡Beso! Le dimos más luz a su cara con un poco de color, una jugadita de cabello, un cortecito, el peinado, los últimos toques, y luego de varias horas... ¡A la una! ¡A la dos! ¡A la dos y medio! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wow! ¿Te gusta, Marilyn? ¡Me encanta! Marilín está hermosa. Explícanos su look Vanessa. Para ella elegí un vestido primero que estiliza mucho y además de eso que el cuello tipo cruzado va a reducir de alguna forma lo que es la parte superior equilibrándolo un poco con su cadera. Además de eso el color me encanta porque no solamente está en tendencia sino que realza como la parte divertida. Wow gracias en casa con Telemundo. Un beso enorme a Marilín que ya tiene 10 años de sobra. Ella logró rehacer su vida. Ya tiene 10 años recuperada. Incluso ya tiene un novio que la dijo. ¡Negra! Le dijo el novio. La llevó a cenar. Así que fue definitivamente un privilegio poder haber visto eso. Felicidades por haber hecho por Marilín ese cambio tan increíble. Y Marilín beso, abrazo. Nunca es tarde para cambiar. Exactamente. Mejor dicho imposible.